¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, me gustaría felicitaros la Navidad, desearos que finalicéis este 2021 de la mejor forma posible, disfrutando de los vuestros dentro de la posibilidad, teniendo precaución, cuidado, sabéis que está el COVID tocando los cojones, no seáis unos payasos y celebréis la noche vieja antes de que acabe el año para poder salir de fiesta y demás. Bueno, hay que tener un poco de testa, ¿vale? Un poco de cabeza. Vamos ahí, eh, campeonándolo. Este vídeo básicamente es para deciros que esta semana que viene, empezando por hoy domingo, vamos a estar en directo en Twitch a fuego. El objetivo es llegar a los 20.000 seguidores en Twitch y, pues para ello voy a estar haciendo desde hoy un especial con FUT Champions del tirón, ya sabéis, de FIFA, donde tengo más de 6.000 euros, más de 6.000 euros gracias a EA Sports en códigos para regalaros, o sea, que os invito a que os paséis a lo largo de la tarde por Twitch porque de verdad que os podéis llevar un código del free, o sea, completamente gratis, un código ahí, pum, para que lo disfrutéis. Luego, vamos a estar con el modo manager, que muchos me lo pedisteis, el OPI, modo manager del Sporting, modo manager del Sporting, donde tal modo manager del Sporting, ya sabéis que os gusta mucho el modo manager del Sporting, pues lo empezamos mañana y va a ser a lo largo de toda la semana, que pillé semana de vacaciones en el curro para poder hacer una semana full streams, va a ser siempre por la mañana, ¿vale? Calculo que a partir de las 10 estaremos 2-3 oruques en directo, de lunes a viernes, en principio, ¿vale? El día de Nochevieja habrá que ver un poco cómo va la movida. También tendremos reaccionando a partidos históricos del Sporting que creo que pueden ser interesantes, eso será por la noche, entre semana también, y luego pues por la tarde, algún día, también haremos algún directo de FIFA y demás. Yo os digo, la semana que viene vamos a estar a full en directos, a full, pero a fuego, pero a fuego de verdad, ¿eh? O sea, que si no me seguís en Twitch, os dejo el link ahí abajo en la descripción, entrad porque ya os digo que ahí la interacción es continua y constante. Tenéis mis redes sociales también, evidentemente, que es por donde os aviso cuando estoy en directo, que no os cuesta nada seguirme. Y bueno, pues simplemente era eso, para desearos un poco eso, feliz Navidad, feliz despedida de año. Creo que aquí en YouTube seguramente, como mucho, pueda subiros otro vídeo más, como muchísimo, en plan para felicitaros a Nochevieja, pero que no creo que haga mucho más por aquí. Y bueno, pues como bonus, os dejo ahora a continuación la reacción a los goles, ¿vale? Del último partido del Sporting, donde por fin ganamos el gol de Hitor y el gol de Yuca, pues como los viví yo, que esos directos los hacemos en Twitch, pero venga, os traigo esos clips aquí para que los veáis. Si os gustan estos vídeos, como siempre, agradezco que me sigáis, que dejéis un me gusta, que comentéis abajo y sobre todo, que os espero en Twitch. A ver si podemos llegar a los 20.000 allí, que ya sabéis que ahora mismo es la plataforma principal. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tenéis todos los sitios por ahí, el OPI23, pero bueno, que os espero en Twitch. Venga, vamos ahí con los clips, un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Saludos desde Ibiza, un saludo, Chris Pro. El Depor metió un golazo, de falta que flipas. No está jugando el chino, pero bueno, si jugase, cuidado. Dios. ¡Uuuh, mi macho, lo va a ferruchar! ¡De Canelas! ¡Corre, corre, Canelas! ¡Corre, Canelas! ¡Corre, Canelas! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vaya galopada, chaval! ¡Bien, Canelas! ¡Intentaron barralos, fíjastete! Bueno, viste que nos hicieron, que hicimos la que nos hicieron. ¡La de la contra de nosotros! ¡Vamos, Canelas! ¡Tos metidos en el campo del Sporting! ¡Dios! ¡Vaya cómo corrió el cabrón! Tiene que ser que vaya a dirección a la portería y su puta madre, yo qué sé. Una portería fue, ¿o no? Sí, sí. Esta pocha es muy surrata. Hizo lo de puta madre, chaval. ¡Vamos, Canelas, cabrón! ¡Hoy corriste! Mira, estos hombres están todos, ¿eh? Hizo por un rebote, ¿eh? ¡Vaya chorrada! Por un rebote, macho. Pero te da cuenta que no tiene a nadie aquí a Limita. Pero bueno, este, 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 este fallo de Limita y de juzgado igual. Si lo hagan ahí, hago esto. Estamos aquí chiflando. ¡Las! Y ha de juzgado igual. Mira, 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 es que intentó echarle la mano ahí. ¡Hoy, viste cómo hizo así con la espalda! ¡Eh! ¡Eh! Oye, tuvo rápido, joder. Y levantó la cabeza. ¡Bien, Canelas! ¡Joder, madre mía! ¿Quién? Hizo algo, tú. ¡Hostia! ¡Vamos! ¿No te parece lamentable alegrarte de uno gol que osas implica más a la permanencia? Yo alegrame ya por todos los gols del Sporting, manín, como para no. ¡Dai, Canelainas! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí va Montenegro! ¡Golazo, chaval! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Ah, que lo tienes! Mira, Lui, y no haz nada. ¡Ves va! ¡Vaya charro, chaval! ¡Menos mal que lo vi! Si no, no lo creo. ¡Vaya charro, chaval! No lo pasaba nadie, ¿eh? No, no tenía nadie, creo, para pasar. ¡Vaya charro, chaval! ¡Vaya bombazo, chaval! ¡Se nos va! ¡Papa, pon frío ahí! Este nos lo llevan en diciembre. ¡Uff! En diciembre, que no en enero, ¿eh? ¡Vaya charro, loco! ¿Te lo viste? Este es más cara tú, tú cada vez que metes un gol, ¿no? ¡Enfádase! ¡Yo como bien! ¡Yo quiero sacar a la alegría de... ¡Yo como bien! ¡Va! ¡Fora juego! ¡Están fuera juego! ¡Están fuera juego! ¡No creo, eh! ¡Ya verás! ¡Buf! ¡Puta madre mía! ¡Pero Pum mataba solo un medio, eh! ¡Miró, eh! ¡Pero dijo que... ¡Pum mataba solo un medio! ¡Ah, el portero ni se lo espera, macho! ¡Pero levantó la cabeza, este, tú! ¡Nada, no llega Puma! ¿Dónde está Puma? ¡Oh, Dios! ¡Llega va! Llega ahí atrás ¡Vaya charro, chaval! ¡Hat-trick del de Montenegro y sorteo del árbol! Yo no sé, igual... Igual ya fuera juego, ¿eh? No sé si habrá fuera juego, gente Yo... Yo creo que igual ya fuera juego, ¿eh? Se está revisando, ¿eh? Yo no lo sé Yo creo que tan fuera juego, va Gol ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay gol, joder! 2-0, chaval 0-2 ¡Sí! ¡Valoo! 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 0-2 ¡Valoo!